Ya están aquí las noticias del siguiente mes, ya sabemos cuál es el siguiente personaje, ahora sí tenemos frases, así que ya sabemos que va a ser un personaje de Speed Duel y por lo tanto, nueva caja de Speed Duel para finales de marzo. Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, antes de ver esto déjenme ver si ya en problemas ya está puesto lo que nos interesa, y parece que no, no está el problema ese pequeño bug que hay ahorita, no sé si es porque con M tampoco lo he identificado como es que pasa, pero bueno, y ya está avisado lo del mantenimiento, ah sí mira, actualización 8.5.1, cartas en el cementerio, no hacen correctamente lo que deben hacer, entonces sí, vale, ya van a actualizar ese pequeño bug. Ok, muy bien, me impresiona que no hayan puesto nunca en problemas desde antes, pero bueno, es un pequeño bug que había con puramente cartas que seleccionaban cosas del cementerio. Vale, ahora sí vamos a lo importante que son el se avecina cambios de este mes. Primero que nada, ya vamos a tener al personaje de Mimi y Mimi en el portal para siempre, para los que les haga falta, ya lo van a poder obtener, y esto justamente será cuando esté terminando el evento de Nail, el personaje que va a aparecer ya unos días, ya mañana de hecho, vale. Luego tenemos el festival Goja Rush, estilo Copa KC entre comillas, pero la realidad es que no es para nada una Copa KC, es más un evento extra y listo, pero sí, va a ser desde el día 8 hasta el día 17, consumiéndonos una muy buena parte del mes, prácticamente 10 días. Para los que no les gusten los Rush Duels, no se preocupen, también aparecen personajes rondantes, estilo PVE, donde literalmente con un autoduelo, te vas avanzando en el mismo evento. La otra vez creo que eran 66 puntos, y no me recuerdo ahora porque eran 6 personajes, pero esta vez vamos a tener el personaje de Nail, por lo tanto, infiero que van a ser 7, 77 puntos. El número de duelos de PVP se reducen un poco, pero que van a ser alrededor de unos 6, entre 6 y 8 duelos nada más que vas a tener que hacer. Y lo que les recomendé la otra vez es que lo hagas desde un principio, de todas maneras, ya que ya esté el evento, ya que ya sepamos qué onda, les vuelvo a recomendar cuáles son las mejores formas para farmear. Pero sí, van a ser prácticamente gemas gratis, vale. Luego tenemos Bingo, Misiones de Guía de Turista, completa el Bingo de Misiones de la Guía de Turista, para obtener recompensas geniales como gemas y la nueva carta SR, Regulador Estrella de Acero. El Bingo es lo de siempre, siempre hay un Bingo cuando hay una Copa KC, así que esto es equivalente a una Copa KC, pero de Rush. Y la carta es un Link 3, el cual necesitas 3 monstruos que no sean de enlace, tienen que ser puramente monstruos por separado. ¿Qué decir? Va a estar un poquito difícil de hacer. Lo que hace es, gana ataque igual a los niveles rangos originales combinados de los monstruos usados para su invocación por 100. Puedes seleccionar un monstruo que no sea de enlace, que controle tu adversario con ataque igual o menor al de esta carta, destruyelo. Y después, si esta carta fue invocada por enlace usando un monstruo Exit como material, inflige daño a tu adversario igual a la mitad del ataque original del monstruo destruido. Oh, está interesante, ¿eh? Solo puedo usar este efecto una vez por turno, ¿vale? Así, simplemente se bustea y hace un poco de daño extra. No siento que sea la gran cosa, sinceramente, pero bueno, es un regalo. Vámonos a mediados de marzo, el segundo evento de ROA. ROA, Cassidy. Y esta vez nos dicen las dos cartas que van a traer, Orden del Rebelde Real y Estadio del Rebelde Real, que es la carta de campo que habíamos predicho que puede atraer desde un principio. Muchos me dijeron, no, está muy potente, pero pues la verdad es que el meta en ese momento de dragones estaba muy potente, así que, pues sí, sí podía salir. Y digo, no es como que el meta en ese momento y el meta ahorita haya cambiado mucho, así que, pues sí, es prácticamente lo mismo. También vamos a tener la nueva habilidad, avance de ROA roaming, que me imagino que es la que es para los dos. Ni idea, pero sí. Otra cosa que ya sabíamos que tenía que suceder, debido a que le tocaba otra vez a este personaje. Era el siguiente después de la chica fantasma. Lo que sí no me agrada mucho es que son muchas cosas de Rush, ¿eh? O sea, primero es Nail, luego el festival de Rush, luego otro evento de Rush. Entonces, como que, siento que deben dividirlo un poquito, ¿no? O sea, que sea personaje de Rush, a su copa Rush, y ya luego, ahora sí, otra vez, cosas de Speedway. Mitad y mitad, básicamente. Pero bueno, vamos a ver las cartas. Primero, la UR, Royal Rebels Command. Envía un monstruo demonio desde la mano al cementerio para que un monstruo boca arriba de luz demonio en tu campo gane 1000 de ataque hasta el final del turno. Luego, puedes cambiar la posición de batalla. Ataque es convertir en defensa y defensa cometer en ataque. ¿Ok? Entonces, no está mal, pero obviamente puede ser muy situacional. Pero si no ha sido tan poderosa. Leí la carta SR, la arena, el estadio. Activa esta carta cuando tu oponente tenga dos o más monstruos en el campo. Quiere decir, no puede ser en turno uno tampoco. Mientras esta carta esté en el campo, todos los monstruos de luz, que sean de demonio, no pueden ser destruidos por cartas de trampa. Entonces, en ese momento, apenas estaban sacando la ruina generalizada. Entonces, sí iba a ser como que, sí iba a estar muy potente. Por eso es que la mayoría decía. Pero pues, sinceramente, eh. Y esto iba a ser una muy buena forma de que nos acostumbráramos a los Maximum. Que los primeros Maximum van a tener este mismo efecto. Por supuesto, pensábamos que los Maximum iban a llegar antes. Pero bueno, y ahora sí va a llegar justamente después de los Maximum. Así que, va, perfecto. Esta sí va a ser buena para el deck de Roa. Y en cuanto a la habilidad, parece ser que no sabemos cuál pueda ser. Digo, porque hay dos habilidades. No, mentira. Hay como cuatro habilidades de Roa. Bueno, dos de Roa. Una de Roa y Romin. Y otra que es exclusivamente para Romin. Entonces, suponemos que dos de ellas van a venir en este evento. Una de Roa y otra para Romin. Pero puede ser que vengan hasta tres. Pero bueno, habrá que esperar a ver. Digamos entonces. Luego tenemos el evento secundario junto con el de Roa. Expedición de duelos. Avanza por la mazmorra. Y lucha para obtener recompensas como la carta de SR. Dosodón y Gema. Dosodón es otra carta de Rush. Y sí, porque estamos en un evento de Rush. Así que, perfecto. ¿Qué es lo que hace? Realmente requieres mandar dos cartas desde la mano al cementerio. Incluyendo por lo menos un monstruo normal. En Rush, Duel eso es muy normal. Así que, está bien. No es tan complicado. Y ya con eso robamos una carta. Ok, te acelera el deck. Pero es muy costoso. Así que, no lo veo tan guau. Sí está muy de relleno. Pero, ey. Ya es un dinosaurio, ¿eh? Creo que es el primer dinosaurio que sale. Así que, ¿será que el siguiente personaje sea de dinosaurios? Vale, continuamos entonces. Duelos antiguos. Otro evento PvP. Que va a estar más o menos con Roa. Es como un evento extra esto. Pero sí. Los duelos antiguos. Vamos a ver ahora de qué lo hacen. Digo, ya tuvimos creo que dos de GX. No sé si vuelvan a DM. Sigamos con GX. O ya pasemos a cinco de ese. Recordemos que se filtró una habilidad. Y pues, si las habilidades que habíamos visto de Roa y Romine es para esto. Entonces, tendría sentido. Pero, más o menos por aquí. Esperemos. Que salga una nueva actualización. Para que sí se nivelen las habilidades que tenemos de Speed Duel. Que creo que todos esperamos que cambien. Pero sí. Por lo menos hasta aquí parece que no va a haber una actualización. Así que habrá que esperar hasta finales de marzo. Vale. Y luego finales de marzo. Obtén un nuevo duelista legendario. Y si tenemos una frase para este personaje. Obtén objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje. Escóndete en el transbordador. Este es el personaje de Sherry Leblanc. Creo que es un personaje que nadie se esperaba ver. No porque sea imposible que salga. No. Sino porque el año pasado justamente. Si no me acuerdo. También finales de marzo. Salió Zone. Y como era el último el villano final. Dijimos. Ah ok. Pues por el momento. Ya este mundo se convirtió como es DM y GX. Que no todos los años tiene que salir un personaje. Sino que se pueden esperar más tiempo. Y pensábamos que iba a pasar eso. Que hasta el siguiente año. O hasta finales de este año. Iban a sacar a un personaje de 5DS otra vez. Pero no. Nos sorprendieron. Y ya es otra vez personaje de 5DS. Justo un año después. Vale. Estoy seguro que muchos están felices por Sherry. Pero aquí va la pregunta que muchos están teniendo. Bueno. Primero déjenme ver si. Qué más hay. Circuito de misiones. Perfecto. Porque es un personaje de 5DS. Muy bien. Y listo. Ya está. Ahora sí. La pregunta que muchos están teniendo. ¿Será que Sherry traiga la baronesa de la flor? ¿O que la den limitada a 1? ¿O X o Y? Pues bueno. Para los que no sepan. Este es un sincrot 10. Que puede hacer con un cantante. Más 1. Más monstruos que no sean cantantes. Una vez por turno. Puedes seleccionar una carta para destruirla. No necesariamente monstruo. Puede ser carta de magia y trampa. No tiene que estar boca arriba tampoco. Entonces. Es una destrucción de cualquier cosa. Ya con eso es como que. Ok. Está chido. Pero bueno. Y ahorita tenemos un montón de eso. No. No es como que sea la gran cosa eso. Pero también. Una vez. Mientras esta carta esté boca arriba en el campo. Cuando desactivada una carta. O efecto. Efecto rápido. Se puede negar la activación. Y si lo haces. Destruir la carta. Es un omni negador. Cualquier carta. Cualquier carta. Sea magia. Trampa. Sea hand trap. Lo que sea. Puede negar. Lo bueno es que nada más es una vez por turno. Pero bueno. Aparte de eso también. Una vez por turno. Durante la standby phase. Puedes seleccionar un monstruo de nivel 9 o menor en el cementerio. Devolver esta carta al extra deck. Y si lo hacemos. Invocar ese monstruo en modo especial. Esto no le harán cosa. Porque a huevo tiene que ser durante la standby phase. Es un monstruo omni negador. Que aparte. Puede destruir una carta. Entonces. Podría salir. Si. Si Konami está lo suficientemente loco. Lo podría sacar. Limitado a uno. Obviamente. Sería la carta de Bondol. Si o si. Pero siento que está demasiado potente. Creo que todavía no es momento para sacar esta cosa. De hecho por eso pensábamos también que iban a esperarse con Sherry. Para que si efectivamente cuando saliera. Salería esta cosa. Limitada a uno. Y para los que digan. No. Pero si ya puede salir. No. Digo. Como dices. Limitado a uno y todo. No es tan potente. No. Pero le recuerdo que acaba de salir. Pelgrán también. El cual es prácticamente también. Un negador. Pero la diferencia es que. Una. No destruye un monstruo por turno. Bueno. Una carta más bien. No necesariamente un monstruo. Y también. Su negación. Es únicamente. A monstruos. Y selecciona el monstruo. Y también. Ni lo destruye. O sea. Es una negación específica. Deja al monstruo en campo. Para que pueda jugar. Para cualquier otra cosa. Entonces. Pues sí. No. No es la gran cosa. Y aún así. Salió limitada a uno. Y aún así. Sentimos que. Pues sí. Es bueno. Tal vez no tanto como para estar limitado a uno. Pero sí. Está chido. Entonces. El hecho de que apenas hayan sacado a este güey. Limitado a uno. Siento que. Es un super power creep. Si sacaran la baronesa. O sea. Nada más comparando con el último monstruo que salió de bundle. Demasiada la separación entre este y el otro. Por supuesto. También tenemos que pensar de que. Ah. Pues que esto es un exit. Ocho. Cualquier deck. Que pueda ser ochos. Pues puede sacar a este güey. Mientras que el otro. A huevo tiene que tener cantantes. A huevo tiene que ser un deck de synchros. No puede ser cualquier deck. O bueno. Menos decks. Más bien. Ese. Lo entiendo muy bien. Pero aún así. Sí. Sí se siente la gran diferencia. ¿No? Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. Creen que sí nos podrían dar esta carta. Recuerden. Ya tenemos la carta insignia del personaje. En realidad. Que según yo es esta. Si no más recuerdo. Corríjame si me equivoco. Pero sí. Creen ustedes que nos puedan dar el omni negador. O creen que es demasiado pronto. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.